Muy buenas a todos los seguidores de Fragletismo, tenemos la Asics Nusa en su decimotercera edición para analizar. La Nusa ha cambiado más que nunca en su historia. La historia de la Nusa se remonta a antes del año 2000 con la Asics Bondi. La Asics Bondi pasó a ser la Asics Foster's Tree, luego pasó a ser la Nusa y ya vemos 13 ediciones de esta zapatilla que prácticamente se renueva año a año y como digo ha sido una revolución muy grande esta decimotercera edición porque han abandonado la construcción clásica que se basaba en el chasis de la DS Trainer para construir la Nusa y adaptarla al triatlón. Han abandonado ese chasis y ahora utilizar el chasis de la Evo Ride. La Evo Ride como todos sabemos es una zapatilla más lenta, más tranquila, muy ligera, con un poquitín de chispa. Se puede correr hasta 4 km mientras que con la DS Trainer o las Nusa anteriores eran más zapatillas de 3.30 a 4.30. Ahora son más zapatillas de 4 a 5.30 más o menos. Así que la Nusa 13 se ha enfocado un poquito para más distancia, para gente un poquito más de ritmos más tranquilos, medio Ironman, Ironman o un triatlón olímpico que se vaya a correr como digo a ritmos de 4.30 o algo así. Estas Nusa 13 son una zapatilla mucho más recomendada porque son más cómodas, más estables y siguen siendo muy muy ligeras. En España ha sido una zapatilla muy muy vendida, de las más vendidas de ASICS por su diseño. Vemos que el diseño no cambia, sigue esa línea llamativa propia de la línea Nusa y que vemos habitualmente en el triatlón. Es una zapatilla que según ASICS tiene 25 milímetros en la parte trasera y 20 en la parte delantera, lo que contrasta con los 23-15 que tenían las Nusa 12 y también ha habido un cambio de drop. Ahora utiliza un drop de 5 milímetros con respecto al drop clásico de 8 y 10 milímetros que ha usado la Nusa en los años anteriores. ¿Qué es lo que han intentado hacer? Pues le han dado un chasis un poco más curvado con la tecnología Guide Soul, con un repunte muy marcado, 52 milímetros de altura en la parte delantera. Una entrada un poco más progresiva, sobre todo para enfocarse el aterrizaje en esta zona hacia adelante. Como vemos toda esta zona de objetivo que tiene como objetivo el aterrizaje es plana. Y luego la parte delantera es bastante rígida para que el despegue se haga por parte de la zapatilla y eso ahorra energía en la zona del tobillo, que es lo que quieren conseguir en ASICS con la tecnología Guide Soul que vimos en la MetaRide sobre todo. Personalmente la hemos medido más alta, la altura real del pie al suelo son 31 y 26, no 25 o 20 como dice ASICS, porque las marcas miden la altura de media suela, dejan fuera la suela, dejan fuera la plantilla, etc. La altura real al suelo son 31 milímetros atrás y 26 en la parte delantera. Cosas que han cambiado. La base también es más ancha, especialmente en el talón, tiene 6 milímetros más de anchura que la versión anterior, son 91 milímetros en la parte trasera, 114 en la parte delantera. Y es una zapatilla, como digo, con una base con bastante contacto con el suelo. Desde que aterrizamos el contacto es total y la anchura, especialmente desde aquí hacia atrás, es bastante ancha y que garantiza una estabilidad muy alta. La media suela se compone de FlyFoam. Es un FlyFoam ligeramente firme. Como sabemos, el FlyFoam es una mezcla de EVA y polietileno. Lo que hace el polietileno es permitir que la EVA tenga burbujas más grandes, porque el polietileno lo que hace es reforzar las paredes celulares de la EVA, permitiendo que sea menos densa, sin perder la estructura o la estabilidad propia de una EVA. Con eso conseguimos pesos muy ligeros. Esta Nusa 13 pesa 219 gramos, aquí donde la veis con 30 milímetros de perfil, 219 gramos, 239 en esta talla que hemos probado, 10 americana. Así que es una zapatilla bastante ligera, es por eso que se puede llevar a 4 el kilómetro sin ningún problema. Y como decía, es un FlyFoam un poquito firme. Es agradable, pero tirando a firme. O firme o lo que no estamos acostumbrados ahora con amortiguaciones tan tan blandas. Digamos que es una EVA clásica en cuanto a sensaciones cuando aterrizas con ella. Pero que con el Guide Soul. Aún así, como digo, para correr 20 o 30 kilómetros es una zapatilla muy cómoda. Y ya sabemos que cuantos más kilómetros corramos, zapatillas con un recorrido de amortiguación contenido como es esta Nusa, al final nos van a beneficiar ya no sólo en cuanto a eficiencia, sino en ahorro de posibles lesiones por la aparición de pronación o sobre estiramientos, etcétera, etcétera. Se ha trabajado mucho la geometría. Como veis, tiene un surco que recorre todo el lateral de la media suela. Esto lo que hace es facilitar la compresión para que tenga un poquito más de recorrido. A pesar de ser una EVA un poquitín más firme de lo que estamos acostumbrados últimamente en ASICS, lo que hace este surco es darle un poquito más de recorrido. El recorrido es medio, no es muy grande. Como digo, eso rompería lo que buscan con la tecnología Guide Soul. En definitiva, es una zapatilla sobria en amortiguación. No le sobra, no le falta. Digamos que tiene la justa, especialmente para una zapatilla de competición o entrenamiento ligero. En cuanto a la suela, como veis, han hecho hincapié en reforzar el perímetro de la suela lo máximo posible para darle, digamos, la mayor sensación de amplitud a la suela, sobre todo cuando hacemos apoyo en esa zona, que es la que está más cubierta. Notamos que la zapatilla es muy muy estable. La zapatilla es tremendamente estable. Es a Hard Plus, 63 grados en la escala HA de dureza, lo cual nos garantiza una buena durabilidad, especialmente en el talón. En la zona central tenemos una especie de isla con un taqueado un poquito marcado, pero no demasiado. Lo justo para agarrar en asfalto bien. Se defiende en parques, bien cuidados en tierras, se defiende decentemente. En mojado no es un patín, pero tampoco es una maravilla. Digamos que es sobria en ese sentido y no le puedes pedir muchas más cosas. Lo hace bien todo, no es espectacular en nada, pero es resultona. En cuanto a la durabilidad, yo le calculo 600, 650 kilómetros para alguien de 75 kilos. Sería el objetivo en el que estaría contento con la durabilidad de la zapatilla, especialmente teniendo en cuenta que son 219 gramos de peso y una zapatilla de competición. Más una zapatilla mixta de entrenamiento ligero que una de entrenamiento puro y duro. En cuanto a la ver, como veis, lo más llamativo es un upper de doble capa, un engine mesh de doble capa. No es tan ventilada como la versión anterior, que era una de las zapatillas más ventiladas que habíamos visto en los últimos años. Sigue teniendo los mismos gráficos llamativos, refuerzos. El logotipo de ASICS va impreso en 3D para darle un poquito de estructura y sujetar el pie lateralmente. En cuanto a la horma, es una zapatilla de horma estándar. Ni demasiado ancha, ni demasiado estrecha. No creo que nadie vaya a tener ningún problema con la horma de esta zapatilla. Talla relativamente bien. No tiene nada raro en ningún sitio. Sí que es cierto que la zona central se nota un poquito más por la curvatura del chasis, pero nada raro, digamos. Viene con dos tipos de cordones, unos clásicos y estos elásticos. En una zapatilla de triatlón, pues lógicamente estos elásticos tienen mucho más sentido. Los podéis recortar. Se calza muy rápida. Es una zapatilla fácil de calzar. También tenemos detallitos como esta rugosidad impresa, termoplásticos, para que cuando agarremos por el sudor, etcétera, etcétera, tengamos un poquito de agarre, de grip y nos la podamos calzar junto con el tirador trasero. Internamente muy confortable. Materiales casi de lujo. Y que se puede utilizar, lógicamente, sin calcetín. Es una zapatilla. No sé si lo vais a apreciar. Totalmente cubierta en el interior para no tener rozaduras si no llevamos calcetines. Siempre las nos han estado preparadas. La plantilla es quizá lo que más me ha decepcionado de la Nusa 13. Es una plantilla de 5 milímetros, ligera, 18 gramos de peso. Es algo dura, 45 grados de dureza. HC. Me hubiese gustado más ver una plantilla tipo Ortholite X40, pero bueno, entiendo el razonamiento de ASICS de ponerle una plantilla un poquito más firme, porque va a generar menos calor, va a aligerar la zapatilla. Pero bueno, una zapatilla que no es tremendamente amortiguada o blanda, digamos, le podría dar un poquito de amortiguación con la plantilla. Pero bueno, eso lo podéis hacer vosotros con una plantilla de otra zapatilla o comprada. Y en general, muy contento con la Nusa 13. Es un cambio de concepto. Más enfocado, como digo, a la larga distancia. Gente de ritmos un poquito más lentos. Entre 4, 5, 30. Pesos 360 y 90 kilos, incluso 95. Si somos corredores habituales y tenemos cierta técnica, la podemos usar. Es una zapatilla que lo hace casi todo bien. Como digo, no tiene nada espectacular en cuanto a amortiguación o durabilidad o tal, porque tampoco lo necesita. Eso sí, es muy muy estable. Si necesitáis estabilidad en una zapatilla ligera, esto es de lo mejor que vais a encontrar en el mercado. Y tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.